Otro campo, otro aspecto más de los campos Luis Hernández que se encuentran totalmente en anegados, una verdadera alberca, una laguna, está convertido en uno de los escenarios para la práctica del fútbol amateur, donde disfrutan miles de futbolistas de estas instalaciones que son bonitas al aire libre pero están bien cuidadas, lamentablemente pues el agua, el agua amigos, que fortuna gracias a Dios que esté lloviendo porque fútbol puede haber todos los días aunque lo lamenten los amigos futbolistas pero agua que llueva toda la que Dios nos quiera dar, esa es la expresión de varios jugadores de los que han venido a ver si se podía jugar, se puede apreciar, dice, dicen los amigos futbolistas veníamos a jugar fútbol, no veníamos a nadar ni a jugar water polo y aquí se han quedado cotorreando el punto, o sea que la convivencia no se pierde, aquí hay compañeros que son futboleros 100% más al fondo cerca del árbol cerca de ese árbol que se está muriendo pero no va a ser, se encuentran otros compañeros que venían a jugar fútbol, se puede apreciar claramente los tragos del agua pero como dicen del agua, del agua queda muchas cosas buenas, no de la sequía que llueva, no importa, que no se pueda jugar, así las cosas amigos en Otus, en los campos Luis, en los campos Luis. Desde el fútbol de la liga mayor de 55 años, ante las fuertes lluvias se suspendió la jornada ya que los campos están totalmente...